...canzado ni intuido siquiera. Con Paco de Lucía fracasan todas las teorías más o menos generalizadoras que pretenden dividir el flamenco en rígidas dicotomías o compartimentos más o menos estancos. En este magistral toque por soleá hay acordes flamencos que no se han oído nunca, tanteos y hallazgos que continúan abriendo horizontes artísticos y técnicos al toque flamenco en particular. Y a la música en general. Es música de las esferas. La música en general. 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 ¡Gracias!